Mira al fondo Mira al fondo la actitud de trabajo Bueno, pues vamos a empezar con este juego que yo... Pues nada, he visto que tenía ahí estos cuatro gráficos que lo bueno que tienen es que empezamos por el gráfico 2 el 1 no sé dónde está Es que era el de posición inicial y para meter más cosas no lo mejor Vale, vale, sí, pero como he visto el gráfico 2 ahí me he perdido, ¿no? Pero el tiempo, por ejemplo, está bien puesto que me parece bien y estaba viendo los objetivos y no me gusta que pongáis las cosas en mayúscula entera ¿Vale? Y tampoco sé si está muy bien pero ahora Mario me lo puede decir ¿Están bien los objetivos motores? Mario ¿Y por qué te pones allí? Yo lo que quiero es que lo veáis y así lo corrijo y todos lo veis Si no estoy perdiendo el tiempo Es porque os enteráis porque es que luego la gente dice oye, que es que no me... Esto es que yo no me enteré Esto es que yo no me enteré Y digo, pues lo hemos dicho en clases lo hemos dicho en clases lo hemos dicho en clases Entonces, Mario ¿Qué te parece? Me tengo que pegar todo el mal No lo sé, si yo no es el sitio desde donde tú lo veas Sí, lo veo bien Lo ves bien, ¿no? Sí Está precioso Está bien, ¿no? El punto es que no te interesa no te haya cortado para Dios en cara Mira que no quiero estar en medio pero Juan se me gusta y pero de ahí te puedo Está bien, quizás lo ha puesto a lo mejor un poco genérico pero está bien un poco general que podría decir trabajar la velocidad o no sé velocidad de reacción porque ahí pone igualmente el tiempo de reacción trabajar la agilidad o no sé a lo mejor concretarlo un poco más Igualmente los objetivos de consecución parece que están aceptables está bien que hayáis puesto alguna calificación pero siempre ya que habéis puesto alguna calificación interesante que pongáis también calificaciones como la de la edad a partir de qué edad o qué edad es más interesante y el objetivo meta directamente no tenéis que poner ganar debido a pero bueno si lo ponéis como como forma de de expresión del S ganar consiguiendo más puntos que el equipo contrario pues está bien pero poner también al finalizar el tiempo o no finalizar el tiempo o lo que sea ¿de acuerdo? no vamos a entretenernos más pero está más o menos bien y si aquí hay dos equipos en el caso que hubiese dos equipos está bien que pongáis en color blanco y negro y eso de que pongas jugadores en ataque o jugadores en defensa es para dividir diferenciar dos tipos de jugadores si además de diferenciarlos por circulitos los diferenciáis en vez de cuadraditos círculos pues mucho mejor ¿vale? está más o menos aceptable y no sé vea alguna cosa así por lo menos no pone muchas palabras está bien y encima incluso ¿habéis puesto alguna en negrita? está muy bien para ser el primero está un aplauso ¿vale? bueno vamos a jugar colos colos ¿vale? por favor vamos a empezar gracias vamos a jugar colos colos nos vamos a dividir en dos equipos ¿vale? y uno va a pillar uno y los demás dividen dos equipos nos colocaremos el que pilla se colocará en el centro de la pista y los demás alrededor un equipo a un lado y otro equipo a otro o mezclado como queráis y uno de los monitores de nosotros vamos a decir color color azul pues todos tenemos que ir corriendo a un color sea un cono o al color azul sea el cono sea cualquier asiento y el que está en el centro tendrá que pillar a alguien en el momento que pilla a alguien se le preguntará de qué grupo es de qué equipo es y se le dará un punto al otro equipo y así iremos cambiando cuando te pillan te pones tú a pillar y ya está vamos a empezar los que estáis sentados ahora mismo en la grava se viene un equipo y los que tienen se los ¡oh! ¡es una buena! 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 y va a pillar por ejemplo Alonso que va de negro al Graham que pilla en negro porqué ¡es una buena! 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 y cuando te cuento de lo mismo que eso no lo ha hecho van a ver ¿enchiaste el formulario de entrega? Sí eso sí entonces sí puedes jugar aquí vale vale lo que pensabas es que no había hecho el formulario de entrega eso sí lo había hecho faltaba la cosa de tu cuenta no porque ¿Esto pone el mirocrata que viene? Sí, está, está, está. Sí, puede, sí, puede, eso sí. ¿Qué tarea tiene aquí? Una cosilla que me han hecho. ¿Guilleras? ¿Para que te vas encarnado? ¡No, no, no, no! ¡Ahí va, no! ¡Ahí va, no! ¡Ahí va, no! ¡Ahí va, no! Ahora, vamos a estar preparados. Vamos a dar. Si yo digo un color y todo el mundo, un color azul, por ejemplo, tiene que ser de cada uno a una, a una siena. Másimo, tres. Si tú vas a pillar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sobre este juego, que ese lo hemos hecho muchas veces y hay juegos parecidos, que busquéis referencias. No te han oído los profes, porque están... Que hay muchos juegos parecidos a este y que busquéis referencias. Déjalo, ya vendrá.